Esta es mi mesa ¿Cómo es posible que te dejaron sentar aquí? Pero, ¿quién te crees? Mi esposo reservó esta mesa, así que vete de aquí A ver, eso es un error Mi novio la reservó para nosotros, ¡eso es imposible! ¿De qué novio me hablas? Yo te veo aquí sola y triste Mi novio es Eduardo Rodríguez Te lo digo con nombre y apellido Porque él conoce a los dueños del restaurante Y pueden prohibirte la entrada así de fácil ¿Me dijiste? ¿Eduardo Rodríguez, el dueño de Vidmedia? Sí, uno de los empresarios más exitosos de la ciudad Pero él es mi esposo ¿Qué? No, 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 esa es una ridiculez Es un infeliz poco hombre Ese es los anillos de bodas ¿Qué? No, 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 espérate, ¿qué? Aquí estamos juntos ¡Ah! ¡Ay, es infeliz! ¡Ay, pero cuando venga! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ah! ¡Ah! Esto no puede ser ¿Qué? ¡Ah! 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 A ver Sí, señor Eduardo Patricia, dime por favor ¿A qué persona le enviaste la dirección del restaurante? Pues al número que usted me dejó anotando Ok, a ver Dame el número por favor Sí 08-11-11-11-00 Ay, esto no puede ser Muchas gracias ¡Ey! 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 Hola Mira, te quiero pedir un favor, ¿sí? Quiero que vayas a esa mesa Y les digas por favor a las señoritas que Eduardo no va a poder llegar a la comida Esto es para ti Ay, amigo En la que estás metido Por favor Perdón, señorita ¿Qué? El señor Eduardo les pide las más sinceras disculpas Ya que no va a poder venir a la comida por motivos laborales ¿Qué? ¿Él llamó? ¿Pero por qué al menos no nos envió o me envió a mí un mensaje de texto? ¡Ese es el carro de Eduardo! ¡Estuve aquí todo este tiempo! ¡Tengo aquí! ¡Gobarte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi pie! ¡Mi pie! ¡Ay! Ahora tendré que irme así a casa Mira, si quieres yo te puedo llevar No No, no, tranquila No te molestes No es ninguna molestia Mira, me das cualquier No es cualquier billete Lo que sea para la gasolina Pero vamos, sí Te llevo Bueno, está bien ¡Ay, qué lindo auto! A ver ¿Sabes? ¿Cómo me gustaría tener un auto como este? Es más lindo que el de Eduardo Gracias Y pensar que yo le regalé ese auto por su cumpleaños ¿Para qué? Para que se vaya a los brazos de su amante Perdón Perdón, perdón, perdón No, quiero... No, no, tranquila Yo te entiendo No, no, tranquila, yo te entiendo Ese hombre jugó con las dos Y aún no supero que yo le haya regalado ese reloj tan caro Por nuestro octavo aniversario ¿Tú le regalaste ese reloj? Pero él me dijo que se lo habían dado a los socios de la empresa ¡Es un mentiroso! Ay, me ha mentido todo este tiempo ¡Qué increíble! Y pensar que yo me quería casar con él Y ahora sé que ese día nunca llegará No, mira, no llores por él No merece tus lágrimas Es que... No lloro por él Lloro porque ya se lo había contado a mi madre Y ella se había ilusionado tanto No tienen hijos, ¿verdad? Ay, no No Me dijo que quería disfrutar la vida en pareja Fíjate Ni siquiera sé cómo pudo manipularme tanto ¿Sabes qué? Después de todo, nosotras también estamos solteras Deberíamos de divertirnos Tienes razón Mira, vamos a la casa Tengo una botella de vino ahí Estoy segura que en estos momentos él no está Vamos Si te contara más cosas No terminaría idea Qué lindo vestido de novia Sí Fue un día divertido, pero... Me casé con un bueno para nada Un interesado Así que ya no importa Es todo es culpa de él Pero, ¿qué te parece si me acompañas? Tengo una idea Vamos Vamos Su camisa favorita Esta se la regalé yo por su cumpleaños Este también Toda se la regalé yo ¿Un socio? Ay, sí, claro Ay Y esto Claro De su equipo favorito Ahora sí lo veo que es bueno Cómo me gustaría que esté aquí para romperle ese carro Y a mí me gustaría que esté aquí para romperle la cara Salud por la soltería Salud Es infeliz, se va a arrepentir de todo lo que nos ha hecho Ya verás que sí Esto no puede ser Renata Gladys ¿Por qué me hicieron todo esto? Pero eres un cínico, Eduardo ¿Cómo pudiste jugar con las dos? Pero, quiero que sepan que yo las amo a las dos inmensamente No sé si eso ayude un poco Sigue siendo un cínico Qué descarado eres Miren Si Tan solo Patricia No se hubiera equivocado de número Y hubiera tenido el número correcto Así ninguna de las dos se hubiera enterado Y estuviérannos muy felices ¿O sea que vas a culpar a tu asistente de todo esto? Ni siquiera te arrepientes Claro que estoy arrepentido Pero, ¿saben qué? Debemos llevar las cosas por el bien ¿Qué tal si somos Como esos matrimonios que Practican la poligamia? Son todos felices No son poseedores Ni se celan, ni nada ¿Qué les parece? Mira, mira, ya cállate Estás hablando pura barbaridad ¿Sabes qué? Te va a llegar una buena demanda Porque este Este Va A ser tu fin ¡No, no! ¡Te vas a quedar en la calle! Por mentiroso Está mal de la cabeza ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Gladys Te prometo que te las devolveré No te preocupes ¿Qué pasa? Es que no estoy lista para todo el divorcio Mira, va a ser difícil Pero no te preocupes Yo te voy a acompañar para que todo el proceso Sea más llevadero, ¿sí? Un divorcio es el fin de una etapa Una etapa que no creíste que se acabaría Porque si te casaste por amor Esperas que sea para siempre Después de mi divorcio Eduardo solo se quedó con la mitad en la empresa Pero se sumió a muchos vicios Y perdió a todos sus clientes Vendió varias de sus propiedades para pagar deudas Pero no era suficiente Así que comenzaron a llevarse sus cosas por falta de pago Creí que después del divorcio me quedaría tan sola Que no tendría ánimos de levantarme de la casa Pero me gusta pensar Que buenas cosas les pasan a las buenas personas Quienes pudieron ser enemigas Terminaron siendo unas buenas amigas E incluso socias Renata y yo renovamos la empresa Y ahora somos líderes en el mercado de envíos En todo el país ¿Hay un recado para hoy? Sí, hoy en la mañana Vinieron a dejar una hoja de vidrio ¿De verdad? Sí, aquí está A ver Creo que más allá de experiencia A este candidato le hace falta ética Lo vi muy desesperado Dice que en un año no ha conseguido trabajo Sigue siendo el mismo cínico de siempre Patricia, por favor Dile que no estamos contratando Aprender a levantarse después de una caída Es lo que nos hace más fuertes Por eso, la vida nos quita algo bueno Para darnos algo mejor